Hola que tal amigos de Fierro Sobres Ruedas, si ya nos encontramos en un nuevo en vivo en esta verificación técnica y administrativa acá en Casa Navarro, si buenos días, buenos días a todos nuestros seguidores de Fierro Sobres Ruedas como también de Red Andina que nos van siguiendo, que están compartiendo la transmisión, no queridos amigos, ahí está ya los bólidos ya están pasando en esta oportunidad es el coche de Fabricio Rodríguez Navarro, si, la máquina de 799 de Fabricio Rodríguez ya está pasando, ya dieron OK, si, Max Rodríguez en la parte lateral del bólido, ahí están dos máquinas que ya pasaron, ahí está la de Villan Navarro como también la de Fabricio Rodríguez Navarro, ya pasaron por este sector, se viene la máquina de Jorge Peredo, si, el team Navarro también presente dice en esta oportunidad, ahí está la máquina de Kevin Canedo también por aquel sector que va a correr en dos categorías Kevin Canedo, ahí está en la categoría R1B como también la categoría R2B, ahí está la máquina de Jorge, si, la de Jorge Peredo, el loco Peredo que está también en la categoría RC5, estamos en vivo para todos ustedes queridos amigos en esta oportunidad, ahí están haciendo la revisión técnica y administrativa en esta ocasión para todos ustedes queridos amigos, si, se va llevando la verificación técnica para todos ustedes queridos amigos, estamos en vivo para todos ustedes, novena competencia departamental de Oruro, se va a llevar a cabo el circuito Huancané, si, en el distrito de Chayapata, distante de 70 kilómetros de la ciudad de Oruro, ¿no? Ahí estamos para todos ustedes, mañana se va a estar corriendo a partir de las 10 y media, 11 de la mañana, ¿no? La reunión informativa a las 11.40, 10.45 y posteriormente a las 11 de la mañana se va a estar llevando las vueltas de clasificación como también las mangas finales, ¿no? En esta oportunidad son más de 20 bólidos, ya llegando a los 30 bólidos inscritos en esta oportunidad, ¿no? Ahí está la máquina del Team Navarro, en esta oportunidad, ahí está Jorge Peredo que también va a correr en esta categoría, estamos en vivo para todos ustedes, queridos amigos, ahí está, ya pasaron 12 bólidos, ¿no? Ahí está la de Fabricio Rodríguez Navarro que va a correr en la categoría promocional como también William Navarro que está líder en la categoría RC5, ¿no? Esta novena competencia está a lo rojo vivo porque en la categoría R1B sí se tiene los puntajes a lo rojo vivo, están empatados como quien dice, ¿no? En puntaje en el ranking departamental, como en la categoría R2B ya tenemos un ganador absoluto, un ganador, eh, un campeón en la categoría R2B, pero no está nada dicho, eh, porque faltan dos fechas más, solamente tiene que cumplir el reglamento y tiene que presentarse en las dos últimas fechas, eh, Miguel Pena, para poder consagrar su campeón en la categoría R2B, ahí está, ya está la verificación del tomado de la novena competencia departamental de, eh, Oruro, ¿no? Ahí está la máquina de Jorge Peredo, ya va a salir en esta oportunidad, se viene la máquina de Kevin Canedo, la categoría R1B, Kevin que también quiere salir, eh, podio en esta oportunidad, el ranking departamental está tercero y cuarto, ¿no? Junto con Oscar Chávez están peleando el tercero y segundo puesto en esta oportunidad, ahí está Kevin Canedo saliendo del habitáculo, Tim Canedo dice, esta joyita, ¿no? Esta máquina de color negro con vivos, ríos, ríos, naranjas, Canedo dice en la parte delantera del, del bólido, ¿no? Toyota Corolla GT, Toyota GT de color negro, ahí está la máquina de Kevin Canedo que también va a estar peleando en la categoría R2B, se va a correr también en esta categoría, Kevin Canedo, ahí está esa Toyota Corolla que muchos lo conocen, ¿no? Sí, muchos lo conocen, eh, que corrió con esa máquina ya, que se inició también con esa máquina, ¿no? Ahí está el bólido de a fondo, la máquina de, eh, Kevin Canedo que va a estar corriendo también con el hermano Jorge Canedo, ahí está categoría R1B, ahí está Jorge, cachito. Eh, ¿qué tal Jorge? Bienvenido a Fierro Sobre Suedas, eh, estamos en vivo ya en esta penúltima competencia en la verificación técnica administrativa, en dos categorías, ¿no, Jorge? Buenas, Andrito, no, gracias por tu programa, ¿no? Sí, ya estamos listos para encarar el día de mañana, ¿no? La casera. ¿Qué tal, eh, cómo están los coches, cómo están los bólidos, se les empolvó el otro coche, ¿no? Sí, ¿no? Ya están al cien, eh, ya están listos para alargar para mañana, ¿no? ¿Qué tal, ya se ha hecho la oferta de tu carrera? Sí, ya se hizo el reconocimiento, solo estaríamos esperando para el día de mañana, ¿no? Para empezar y darle con todo, ¿no? Tal vez muy pequeño el circuito, ¿no? Siete kilómetros, pero a darle con todo, ¿no? Sí, no, muy pequeño, pero siempre es muy ceñido, ¿no? Las categorías en las que cosemos, ¿no? Bueno, a darle con todo. Sí, a darle con todo y tratar de subir a todo, ¿no? Gracias. Ahí está con nosotros también Jorge Canedo, que va a estar corriendo en dos categorías también, como también Kevin Canedo. Ahí está la máquina de Kevin Canedo, esa máquina Toyota G6 de color negro, ¿no? Ahí está Don Gonzalo Ayaviri también, que está coadyuvando también en la parte técnica en esta oportunidad, ¿no? Somos fiestas sobre ruedas para todos ustedes, queridos amigos. En esta oportunidad, ahí está abriendo el capó también, el Team Canedo en esta oportunidad, para todos ustedes, queridos amigos. Ahí está la verificación técnica y administrativa también, para todos ustedes, se va llevando. Ahí está José Vidal también, ahí está José Vidal también, que vamos revisando el bólido. Ahí está, ahí está, ahí va saliendo la máquina de Kevin Canedo. Esa Toyota GT G6 de color negro, ¿no? Y está la máquina, la máquina 485 en esta oportunidad. Ahí va ingresando la máquina, la categoría R2B que también va a estar corriendo Kevin Canedo, ¿no? Máquina 260 en esta oportunidad, con esa Toyota Corolla GT de color negro, ¿no? Anteriormente estuvo también con esta máquina en la categoría R1B, ahora se viene en la categoría R2B, ¿no? Ahí está Kevin Canedo junto a Jorge Canedo, los hermanos Canedo junto a Jim Boldec, ¿no? Ahí está, ya van llegando también los bólidos por aquel sector. Ahí está la máquina de Alonso, que también está peleando en la categoría promocional, como también Oscar Chambia, ahí está, ya llegó la máquina de Oscar Chambia, esa Toyota Corolla GT de color plomo junto a Flotas Chayapata, ¿no? Ahí está esa máquina de Kevin Canedo, máquina 260. Ahí está, están revisando también, anotando también el chasis, ¿no? En esta oportunidad. Ahí está, ya van llegando varios bólidos en esta oportunidad. La novena competencia departamental de Oruro para todos ustedes, queridos amigos. Mañana se va a estar llevando a cabo en el distrito de Guancané. A partir de las 10 de la mañana hasta 10 y media es el parque cerrado. Posteriormente se va a estar llevando la vuelta de clasificación a partir de las 11 de la mañana. Y a partir de las 11 y media, mediodía, se va a estar corriendo las vueltas de las mangas finales en estas distintas categorías, ¿no? Categoría promocional como también categoría R1B, categoría R2B, categoría RC5, cuatro categorías que se va a estar corriendo este fin de semana. Un campeonato paralelo, ¿no? En esta oportunidad son varias máquinas que están disputando esta competencia departamental. En esta oportunidad novena competencia, sí, ya lo rojo vivo, ya tal vez tendremos algunos ganadores en esta novena, pero no está nada hecho hasta bajar el banderol a cuantos. Falta una fecha más, la décima que se va a estar corriendo, la última, la final que se va a estar corriendo acá en el departamento de Oruro, en el circuito Mario Mercado, Baca, Guzmán, allá en el municipio de Sorrecache, en la comunidad de Huayna Pasto Grande, ¿no? Ahí está, ya van haciendo la revisión técnica, ahí está Kevin Canedo también, una impresionante máquina, ¿no? Como también ya llegó también por acá el sector el presidente de la asociación de automunismo deportivo de Oruro, nos referimos a Reinaldo Mamani, que ya está también presente aquí para poder verificar cuántos coches ya pasaron. Dice ahí está Reinaldo Mamani, un abrazo a mi amigo Fiero Sobregués, siga haciendo una buena transmisión, dice Ramiro Quispe, gracias. Ahí está Ramiro Quispe desde Cochabama, ¿no? Que nos van apoyando también a la familia Quispe, como también a la familia López Gutiérrez, que nos van acompañando, ¿no? Ahí está todos los bólidos, toda la cobertura en esta oportunidad, ya pasaron cuatro bólidos, ahí está Julia Navarro, Fabricio Rodríguez, Jorge Peredo, como también la de Kevin Canedo en la categoría R1B. Ya se van afilando por aquel sector, ahí está la máquina de Kevin Canedo, ya están los últimos detalles en esta oportunidad, ahí está Don Gonzalo Ayaviri también, revisando algunos detalles, el cinturón de seguridad, la jaula, es primordial, ¿no? Para todos los corredores que se requieren la seguridad en todo ámbito en esta oportunidad. Ahí está la máquina de Kevin Canedo, categoría R2B, sí, la categoría R2B. Ahí está con algunos detalles, ¿no? Con algunas observaciones, pero tienen para subsanar hasta el día de mañana en distintas categorías, ¿no? Bueno, a ver, de Oruro, mi amigo Jaja de Oruro dice, gracias, gracias. Ahí está Ramiro Quispe, nos conjuntamos con otro Ramiro, ¿no? Ahí estamos para todos ustedes, queridos amigos, ahí está la máquina de Kevin Canedo, ya va saliendo por este sector. A ver, hacemos imágenes también para el equipo. Ahí está la máquina de Kevin Canedo, va saliendo por este sector. Máquina 260, ¿no? Ahí está. Esa máquina Toyota Corolla, que te de color negro. Bueno, seguimos nosotros, como hace ahí está Don Reynaldo, a Mamani también por aquí el sector. Ahí está César Alonso, que también ya llegó por este sector. Peleando también la punta, ¿no? Con César Alonso en la categoría promocional. Bueno, trataremos de hablar con Kevin un ratito. Bueno, Kevin, ¿qué tal? Bienvenido, Fierro, sobre su vez, hacía esta novena competencia y la penúltima del calendario de Oruro, ¿no? Bueno, no, primeramente saludarnos a tu programa. Y, bueno, es una penúltima competencia donde todos están, las dos categorías están rojo vivo todavía, ¿no? Una ya tenemos el campeón y, bueno, a seguir disfrutando de este deporte de tuercas, ¿no? Bueno, ¿se desempolvó el otro coche? Bueno, sí, estamos desempolvando el otro bólido y, bueno, a seguir sumando kilómetros para lo que nos viene un 2024, ¿no? Bueno, categoría de R2B también se viene, ¿no? R2B, sí. Bueno, ¿qué hubiese hecho la hoja de ruta, Kevin? Bueno, ya hicimos la hoja de ruta previa y, bueno, ya tal vez a dar unas dos vueltitas más a ajustar esa hoja de ruta y, bueno, esperar al día de mañana ansiosos, ¿no? Y, bueno, listos para partir. Bueno, sumar puntos es lo importante, ¿no, Kevin? Porque la tabla comparativa en la categoría R2B está muy peleada. Sí, está muy peleada y esperemos que se nos den los resultados y hay que esperar hasta la última fecha, ¿no? Cómo nos, cómo va en el ranking, ¿no? Cómo van los tres primeros. Bueno, a ver, con toda suerte. Muchas gracias. Ahí está, con nosotros Kevin Canedo también en esta oportunidad, ya pasaron los dos bolidos de Kevin Canedo y, sí, Kevin Canedo y Jorge Canedo que van a estar corriendo en estas dos categorías. Ahí está la máquina de César Alonso, sí, la máquina de César Alonso en la categoría promocional, esa Toyota Levin de color blanco que anteriormente estrenó, ¿no?, para el señor de Lagunas, esa máquina de color blanco para Alonso, ¿no? Ahí estamos en vivo para todos ustedes, queridos amigos, sí, ahí se viene la máquina de Oscar Chambi, también por la parte de atrás, sí, por la parte de atrás, ya se vienen las distintas otras máquinas. Ahí se viene la máquina de César Alonso en esta oportunidad. Don Juanito, ¿qué tal? Don Juanito, bueno, con el señor también, fue ayudando con la revisión técnica en esta oportunidad, ¿no?, hacemos imágenes para todos ustedes, queridos amigos, para la página de TikTok también en esta oportunidad, estamos en vivo para todos ustedes, queridos amigos. Don Juanito, ahí está la máquina de César Alonso en esta oportunidad, ahí está esa máquina Toyota Levin de color blanco, mejor dicho, de color blanco, ahí está esa Toyota, a ver, empresa de carga internacional, dice, ¿cómo está? Don Juanito, ahí estamos, Dios te ama, dice, en la parte lateral del bólido. Bueno, ahí está el próximo bólido de Oscar Chambi por este sector, la categoría R1B, que también está liderizando el tercero del ranking departamental de Oruro. Bueno, ahí está la máquina de Oscar Chambi por este sector, máquina 454, que anteriormente también en el circuito Popó salió podio en esta oportunidad, junto a Verti Chambi, junto a Sergio Cruz, ¿no? Estamos, gracias también a Automatriz, Paytech de Sergio Cruz, como también a Casa Navarro, como también a Óptica Medical, Óptica Medical está con el descuento del 50% allá en Expoteco, ¿no? Si es que va allá a Expoteco, puedan visitar el STAM número en esta oportunidad. Óptica Medical, cuidamos tus ojos, estamos junto a Don Edvard Rantinos en esta oportunidad, ¿no? Ahí está la máquina de Johnny Mamani, ¿sí? Johnny Mamani, que también llegó ya desde la ciudad de La Paz, que anteriormente no estuvo en el circuito de Popó, si no estuvo en el circuito de Popó, ahora se viene porque está segundo en el ranking departamental, ¿no? Bueno, varios corrieron tal vez para Johnny Mamani, ¿sí? Ahí están las máquinas por aquel sector, ya van saliendo la de Kevin Canedo y Jorge Canedo, ahí está la máquina de Johnny Mamani por este sector en la categoría R2B, hasta el momento segundo en la categoría, ¿sí? Segundo en la categoría R2B, posteriormente se viene la categoría RC5, ¿sí? La categoría RC5, está todo viennent. Está porque ya está. Ahí está la máquina de Oscar Chambi, va ingresando por este sector. Sí, la máquina de Oscar Chambi ingresó. Ahí está la máquina de Johnny Mamani también, junto a este can que va a correr en esta oportunidad. Bueno, seguimos nosotros como más, estamos en la avenida 24 de junio en Canes. Escavol para todos ustedes, queridos amigos. por la parte de la avenida se tiene más de una veintena de coches que van a correr el día de mañana en el circuito circuito huancané que se hizo una bonita presentación allá en el hotel de deino para todos ustedes queridos amigos ahí está la máquina de johnny esa 6 de color azul ahí está la de oscar chambi también por este sector que va a correr con el chico y barzola que todo el año corrió aquí que no en esta oportunidad ahí estamos la protesta y empata dice máquina 400 y cuatro para oscar chambi y todos ustedes queridos amigos ahí está otra máquina ya tampoco también va llegando no sé si la del total amas por aquí el sector en esta oportunidad para seguir en esta oportunidad directamente para la gestión o para la última fecha y esa saluda para tinta flores que tal vez también se carretera o descansando en esta oportunidad junto a flotas chinos no ahí está llegó tanto la más contando el popular greens que está al líder también la categoría promocional quiere salir campeón también el puerto rico en esta oportunidad el total amas allá junto con edward álvarez valdivieso llegar para que el sector para todos ustedes queridos amigos ahí está puerto rico ahí está total amas ahí está con también johnny mamani ya haciendo la inspección mejor dicho la administrativa administrativa como también el total amas no siete kilómetros de distancia al circuito de guancané a 70 kilómetros de distancia de la ciudad de oro hasta el distrito de guancanero cumpliendo los 109 años de ese distrito siempre apoyando al autobolismo como también es la segunda versión del distrito guancané que se está corriendo en esta oportunidad no ahí se viene varias máquinas ahí está el total amas categoría y ahí está el popular grinch puerto rico con esta máquina toyota trueno de color verde como también está repitiendo oscar chame no no hizo la administrativa es por eso que está haciendo nuevamente fila en esta oportunidad ahí está ya haciendo la administrativa ahí está don gonzalo ayaviri y jose vidal como también juan rosel jenny mamani haciendo la administrativa en esta oportunidad para todos ustedes queridos amigos ahí está bautista que también va llegando popular chichapuma que nosotros lo conocemos de esa manera no también saludos ahí a ti álvarez que nos va viendo para todos ustedes queridos amigos ya de a poco vamos avanzando ya han pasado más de 6 pólidos en esa oportunidad esperamos a que puede ingresar el bólido de la máquina de joni mamani si junto a casi escabón junto a flotas para todos ustedes queridos amigos ahí está la máquina la adhesión y mamani no bueno seguimos con más ahí está joni por este sector si joni mamani steve kanki también me imagino que ya llegó y van a ir a hacer la hoja de ruta es corto el circuito pero es un poquito trabado no siete kilómetros de distancia ahí va ingresando la máquina de joni mamani categoría 9 r2b ahí está don edgar vasquez dice hola señorita saludos buena transmisión dice gracias gracias por compartir gracias por darle me gusta ahí está don edgar vásquez como también don edgar martínez apoyando siempre a óptica medical junto con la empresa óptica medical ahí está la máquina del toto lamas sí el toto lamas el popular grinch que llegó desde Cochabamba también para poder ya cumplir con la última con la penúltima fecha y la última fecha me imagino que se va a llevar a mediados de diciembre cumpliendo esta décima competencia y la jornada no toda la cobertura en esa gran final que se va a llevar a cabo ahí en la comunidad de guayapasto grande ya estaremos conociendo también a todos los ganadores en esa oportunidad ahí está joaquín lamas el toto lamas en esta oportunidad máquina 543 ahí está joni mamani que ya ingresó por aquel sector bueno así de esa manera nosotros vamos llevando esta bonita pieza deportiva pieza deportiva tuerca desde aquí desde Oruro, desde Casas Cabol para todos ustedes queridos amigos ahí está la máquina de joni mamani máquina 263 junto a Steve Kanki que va a correr en esta oportunidad como bien lo dije no estuvo en la en en el circuito Popó tal vez por algunos problemas mecánicos no lo sabemos pero ahora está presente joni mamani quiere quiere salir segundo también en esta categoría porque hasta el momento está segundo joni mamani tercero está Eduardo Álvarez y Lori Ledesma que tampoco no se queda atrás ahí está cuarto en el ranking departamental bueno nosotros seguimos con esto más de Fierro Sobresuedas para todos ustedes queridos amigos ya de poco van llegando los bólidos ahí está también va llegando Oscar Chambi por aquí el sector Junta Flota Estrellapanta estamos gracias también a Automotriz Estrada bueno seguimos seguimos nosotros con más queridos amigos esta es una transmisión en vivo para todos ustedes queridos amigos ahí está Edward también en esta oportunidad ahí está José Vidal también por este sector para todos ustedes queridos amigos ahí está ya van llegando otros bólidos no sé si es la de Fernando Arce la máquina de color plomo por aquel sector si es la de Fernando Arce máquina 457 en esta oportunidad bueno quedan cordialmente invitados para poder seguirnos el día de mañana queridos amigos a través de la página como también estamos a través de Red Andina hoy no juega la B de San José no juega directamente estuvimos anterior también coadyuvando con la página de Red Andina transmitiendo también los partidos ahí estamos para todos ustedes queridos amigos ahí están varios bólidos ahí está el bólido que decretan por toda Johnny Mamani ese es su auto por aquel sector si la máquina de Johnny Mamani bajó por aquel sector esa máquina de color azul bueno estamos en la avenida 24 de junio para todos ustedes queridos amigos ya junto a Flotas Chepata junto a Casa Escabola ahí está el cambio de aceites el motor Caja Corona dice Casa Navarro estamos en la avenida 24 de junio primera pasarela que se está llevando la revisión técnica y administrativa desde aquí para todos ustedes queridos amigos ya mostrando los bólidos ahí está Toto por aquel sector que también vuelve a ingresar estamos en vivo para todos ustedes queridos amigos ya de a poco van avanzando los bólidos van ingresando a esta revisión técnica y administrativa bueno así hacemos una pequeña pausa queridos amigos y enseguida estamos con más de todos los bólidos ahí está el caballo salista para el día de la batalla más Jehová es el que da la victoria Proverbios 21 dice la máquina del Toto Lamas ahí está Toto Lamas Joaquín Lamas máquina 543 para todos ustedes queridos amigos Puerto Rico ahí está máquina 558 la de Oscar Chambi la de Fernando Arce por aquel sector acaba de salir por aquel sector la máquina de César Alonso la de César Alonso que también está peleando con esta máquina el campeonato departamental en la categoría promocional bueno seguimos si seguimos con más nosotros queridos amigos ahí está Moisés Alonso que va saliendo por este sector a ver conversaremos Moisés Moisés listo estamos en vivo a ver trataremos de hablar ahí está César también que ya se va bueno se fue bueno estamos en esta reunión para todos queridos amigos ahí sí trataremos de hablar con César Alonso ahí está con la máquina César qué tal bienvenido a Fierro Sobresuedes estamos en vivo ya en esta penúltima fecha el calendario el rojo vivo ¿no? ¿cómo están? primeramente un gran saludo a su prestigioso programa sí hemos venido aquí a hacer la inspección técnica para aplicarnos para el día de mañana ¿no? bueno ¿qué tal el bolígrafo? sí está bien perfectas condiciones no debemos tocar lo del anterior carrera y algunos detalles no se ve perfecto bueno es importante sumar ¿cuánto es este fin de semana? ¿qué es el fin de semana? yo creo que siempre es la idea ¿no? de cada piloto y la verdad que hay que ir también manejar con cabeza bueno ¿y haces sobre la hoja de suerte de Moisés? no todavía no no sabíamos estábamos esperando siempre al director y quien nos mande por dónde va a ser entonces yo creo que ya más un rato vamos a hacer la hoja de suerte bueno suerte dale con todo muchísimas gracias ahí está con nosotros Moisés Alonso también en esta oportunidad que también está líder en la categoría promocional de salud Sandro Saludis ahí está también Rodo Vasquez que también está junto al Ente Xemo acá en la ciudad de Oruro ahí está la máquina de Toto Lamas por aquel sector sí Toto Lamas que está saliendo ya por este sector no sé si ya salió la máquina de Johnny Mamani vamos a ir a conversar por aquel sector estamos en vivo para todos ustedes queridos amigos hacemos unas pequeñas imágenes sí unas pequeñas imágenes en esta oportunidad ahí está como también Puerto Rico está saliendo por este sector a ver conversamos con Joel en esta oportunidad para todos ustedes ¿qué tal Joel? bienvenida nuevamente a Oruro ya en esta última penúltima competencia ¿qué tal Sandro? buen día sí contento de estar esta competencia más y bueno a esperar los mejores resultados posibles para mañana ¿cómo se encuentra el Oruro? el auto está súper bien falta algunos retoques que se lo va a hacer dentro en el transcurso de esta tarde y bueno para mañana que estemos al 100 bueno dos últimos precios y Martín de Roca la verdad es que son dos últimas competencias que venimos a encararlo de la mejor manera tranquilos y sabiendo que que aún se puede salir campeón y bueno vamos a intentar hasta la última carrera bueno suerte y a darle conmigo gracias ahí está Puerto Rico también con nosotros a través de Fiel sobre ruedas ahí está la máquina del Toto Lamas por este sector ya pasando la revisión técnica y administrativa en esta oportunidad la máquina de color rojo Toto Lamas bueno nosotros seguimos con más a través de Fiel sobre ruedas en esta jornada vamos a ir a ver a la máquina de Johnny Mamani por aquel sector vamos a ir a conversar con Johnny Mamani la representación paseña que también se hizo presente en esta oportunidad no sé si lo vamos a tener a Johnny Mamani a ver vamos a conversar en esta oportunidad no sé si ya se fue la máquina de Johnny Mamani en esta oportunidad ahí está otra máquina que también que también debutó allá en el Señor de Lagunas Ángel Pérez no sé si es otra máquina o es la misma máquina que debutó allá en el Ruta Señor de Lagunas ahí está el bólido de Johnny ahí está el bólido de Johnny Mamani que ya pasó la revisión técnica y administrativa también ahí está la máquina de Braulio que también va llegando saludo a Sandra buena transmisión dice ahí está Gabo también Gabriel Córdoba también que está viendo la transmisión en esta oportunidad no bueno nosotros seguimos seguimos con más queridos amigos a ver trataremos de hablar también con Toto Lamas no sé si se va a salir Toto Lamas porque el sector estamos en vivo para todos ustedes queridos amigos en esta jornada no ahí está el Señor Chambi se salió no se salió Toto Lamas por el sector en esta por final máquina 543 ahí está la máquina de Puerto Rico si Puerto Rico por este sector en la categoría promocional máquina 558 para todos ustedes queridos amigos ahí ha estado Gonzalo Lloviri también seguimos con esta transmisión en vivo para todos ustedes en esta jornada jornada sabatina sí en esta media jornada del día de hoy ahí están los bólidos que van ingresando que van llegando se estima más de 25 más de una veintena de bólidos que van a ser parte de esta novena competencia departamental de Ruro circuito guancané para todos ustedes queridos amigos ahí de a poco van ingresando los bólidos en esta jornada segundo gracias a así la chile javier Bueno, seguimos nosotros con más Ahí está la máquina de Oscar Chami Por este sector ya va ingresando Ahí están los colegas de trabajo también Que van haciendo el trabajo correspondiente La máquina de Puerto Rico Bueno, así de esa manera Vamos haciendo una pequeña pausa Y enseguida estamos con más de fierro sobre ruedas Y ya cuadrando también con el trabajo De la ASUS de Automovilismo Deportivo de Oruro Ya nosotros también Mañana por la mañana Nos vamos a estar trasladando hasta el circuito de Huancanay 7 kilómetros va a ser antihorario La gestión pasada fue horario El circuito ahora va a ser antihorario Un circuito muy pequeño Sí, 7 kilómetros de distancia Pero es para manejar con mucha cabeza Mucha muñeca, ¿no? En esta mañana hay varias curvas que se tienen Rectas y un pequeño río que se tiene allá En el distrito de Huancanay, ¿no? Cumpliendo siempre sus 109 años de vida Del distrito de Huancanay Bueno, seguimos, seguimos nosotros con más en esta oportunidad Ahí están los bólidos Revisando también A todos los bólidos en esta oportunidad Bueno, hacemos una pequeña pausa, queridos amigos Y desde Torno estamos con más de fierro sobre ruedas Para todos ustedes, queridos amigos En esta oportunidad Que le está acompañando a Sandra López Desde aquí, desde Casa Navarro Para todos ustedes, queridos amigos Saludos cordiales Enseguida estamos con más de fierro sobre ruedas Ya pasaron más de 10 Ahí está Johnny Johnny Mamani, ¿no? Vamos a conversar un rato con Johnny Mamani Vamos a ver de quién es aquel bólido En esta oportunidad Bueno, seguimos Ahí está Johnny Mamani también Ahí está Wendy Me imagino que va a correr también en esta oportunidad Don Johnny Lo estábamos buscando desde hace rato ¿Qué tal? Johnny, bienvenido nuevamente Acá a Oruro En esta oportunidad Novena, penúltima competencia Buen día Agradecerte siempre la presencia aquí Un periodista más Y feliz y contento de retornar aquí a Oruro Bueno, el ranking departamental es muy peleada Pero ya está decidida también la categoría de 2B Pero a sumar puntos y a sacar podio en esta oportunidad ¿No es Johnny? Sí, primero que nada queremos siempre divertirnos Y esperemos que todo salga bien Y estar entre los primeros Bueno, agradecer con todos Y suerte de ver con todos Muchas gracias Y un saludo a toda tu audiencia Gracias Ahí está también con nosotros Johnny Mamani En esta oportunidad Que vas corriendo junto a Steve Kanki Para todos ustedes queridos amigos No sé Este bólido No sé si es la misma máquina Que participó aquí A veces en el circuito Ruta Señor de Lagunas Va a correr Pero junto a Steve Kanki También me imagino que es otro bólido De la ciudad de La Paz Sí, me imagino que sí Máquina 4748 En la categoría RC5 Vamos a tener varios bólidos En la categoría RC5 A ver de quién se trata Está en esta oportunidad Ahí está la máquina También de Fernando Arce En esta oportunidad Ángel Pérez A ver de quién se tratará Ángel Pérez En esta oportunidad Ahí está La máquina de color azul En la categoría RC5 Suzuki Swift De color azul Con vivos amarillos En esta oportunidad Bueno, seguimos nosotros Comás Hacemos una pequeña pausa Y enseguida estamos Comás de Fierro Sobre las Huedas Queridos amigos Aguárdanos Enseguida estamos Con más En esta oportunidad